Hoy os quiero hablar de un tema maravilloso, los haters. Todos estáis hartos de verlos. Gente que vive despotricando de películas, series o libros que no le gustan, humillando a cantantes, autores, actores, etc. Parece que están por todas partes, parece que nunca se cansan y curiosamente siempre se trata de gente que está totalmente infeliz con su vida. Algo ha demostrado es que muchos haters tienen un complejo de inferioridad enorme. Suelen estar amargados, odian su vida, etc. Y bueno, por paradójico que esto resulte, esta situación les genera una especie de complejo de superioridad que los lleva a despreciar a los demás. Al bajar de nivel a otras personas, ellos se sienten mejor consigo mismos. En otras palabras, destrozar a los demás les da la felicidad que no son capaces de encontrar en su propia vida. Patético, ¿verdad? En realidad esto da hasta miedo. Según un estudio canadiense, esta gente encaja en lo que en psicología se llama la triada oscura de la personalidad. Narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Así que no es ninguna broma. Algo muy común en los haters es proyectar en los demás su odio hacia sí mismos o sus frustraciones en la vida. Por ejemplo, una persona que no tenga éxito en su trabajo suele descargar sus frustraciones, descargar su odio. En una persona que sí lo tenga, aunque esa persona se lo haya currado, haya trabajado y se haya esforzado muchísimo, al hater no le importa. La va a odiar porque ha conseguido cosas que él no ha conseguido. Pero el odio ni siquiera tiene por qué deberse a cosas que nos afecten realmente. Cuántas personas cuyos cantantes favoritos, por poner un ejemplo, no llegan al nivel de éxito esperado, se alegran cuando otros cantantes tampoco llegan a ese nivel. Seguro que todos conocéis a muchos y la cosa es que lo mismo pasa en el cine, en la literatura, en todas partes. Lo más gracioso es la cantidad increíble de tiempo que pierde esta gente en el objeto de su odio. Si ves algo que no te gusta, es muy normal que lo comentes en ese momento, que hables de ese tema alguna vez, pero los haters se pasan la vida entera hablando del objeto de su odio. Se pasan la vida criticando, insultando con sus amigos, etcétera, etcétera. Es como si no tuvieran más aspiraciones en la vida, como si nada les llenara más que escupir su odio y su veneno. Como siempre digo, parece que dedican más tiempo a las cosas que odian que a las cosas que les gustan, y eso, sinceramente, es muy penoso. La cuestión es que se sienten especiales odiando porque en el fondo su vida no tiene nada de especial. Algo muy curioso también es que un hater nunca va a hablar de forma objetiva y parcial. Nunca van a ser capaces de admitir las cosas buenas que tiene el objeto de su odio. Siempre va a ser una mierda total y absoluta y no hay más discusión. Y por supuesto, ellos siempre van a tener toda la razón. No importa que los demás les digan que se equivocan o que quizás están exagerando, que quizás podrían ampliar un poco su punto de vista, jamás van a escucharlas, jamás van a cambiar de opinión. Es lo que se conoce como el reflejo Gemmelweis, que es el rechazo a cualquier conocimiento nuevo que contradiga los paradigmas y las normas ya establecidas. Para que os hagáis una idea, es el mismo comportamiento de, por ejemplo, los machistas y los homófobos cuando les hablas de feminismo y de derechos LGBT. También hay que señalar que aquí hay un sesgo cognitivo bastante importante. Por lo general, estas personas ya tienen formada su opinión sobre una obra, ya sea película, libro, serie, canción o lo que sea, antes de darle una oportunidad siquiera. Están predispuestos a odiar desde el principio, de modo que su opinión va a ser de todo menos objetiva. Si, por ejemplo, odian a un autor, van a leer sus libros para odiarlos también y van a estar convencidos de que esos libros son una mierda antes de empezarlos siquiera. Por lo tanto, objetividad cero, por mucho que ellos intenten afirmar lo contrario. Otra cosa muy graciosa es que su complejo de inferioridad es tan grande que necesitan reafirmación constante de que tienen la razón. Por eso un hater siempre va a intentar convencer a sus amigos de que odien el mismo objeto de su odio. Siempre va a intentar que los demás se unan a ese odio. Es por eso por lo que en un grupo de amigos muchas veces se odia lo mismo, pero luego la mayoría ni siquiera sabe por qué o tiene razones cuanto menos dudosas. Simplemente sus amigos le han dicho que lo tienen que odiar. Supongo que todo se debe a una falta de personalidad absoluta y es que si hay algo que tienen los haters, es una falta de personalidad increíble. Relacionado con esto está lo fácil que es hacer rabiar a los haters. Es que, de verdad, es súper divertido. Cuando el objeto de su odio tiene éxito en algo, ya se vuelven locos de rabia, pero es que en realidad cualquier comentario ya les enciende y ya les hace despotricar y soltar bilis por la boca. A mí la verdad es que me hace mucha gracia pensar en cómo tienen que estar rabiando ahora mismo mis haters cuando estén viendo este vídeo, porque sé que no os perdéis ninguno, así que llegados a estas alturas, me gustaría mandaros un besito y recordaros con todo mi cariño que sois patéticos, no sea que se os vaya a olvidar o algo. En fin, yo no sé vosotros, pero a mí esta gente me da mucha pena. Hay que tener una vida muy triste y, sobre todo, muy vacía para que lo único que te dé un poquito de felicidad sea esparcir tu odio y hacer daño a los demás. En mi caso, hubo un tiempo en que los haters me molestaban, lógicamente, pero ahora, sinceramente, es que solo me dan muchísima lástima. Los veo esparciendo veneno tras una pantalla, sintiéndose especiales por hacer daño a la gente, y la verdad es que solo puedo pensar en lo vacías que están sus vidas, en lo triste que es no tener más aspiraciones vitales que ofender a los demás, que hacer daño a los demás, en lo patético que es tener que hundir a los demás para sentirte un poquito mejor contigo mismo. En el fondo, no es más que gente que está apodrida por dentro a causa de su propio veneno y que va a acabar muy sola cuando terminen de envenenar todo lo que les rodea. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Este vídeo va a tener una especie de segunda parte que grabaré pronto, ¿vale? Pero, mientras tanto, me gustaría conocer vuestra opinión sobre el tema. Recordad que podéis darle a me gusta al vídeo si os ha gustado, compartidlo en vuestras redes sociales, y no os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos futuros vídeos. ¡Adiós!